Amado sea la gloria de Dios en esta hora, damos la gloria a Dios, damos las gracias a Dios por este precioso momento que Dios permite para poder llevar cántico de adoración y de alabanza a su trono. Amén, aleluya, Dios les bendiga y Dios les guarde con su precioso Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús, bendiga sus vidas en cuerpo, alma y espíritu en esta preciosa y santa mañana y a parte de la tarde que todo lo que respire alabe al grande Jehová. Hoy antes de hacer adoración y alabanza, yo quiero impartir una palabra de Dios del corazón del Padre, del Espíritu Santo de Dios que he colocado en mi vida para poder compartir con ustedes en esta hora. Hoy nosotros vamos a hacer adoración y alabanza en agradecimiento, una acción de gracias al Padre y Hijo Espíritu Santo de Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas, por todo lo que ha hecho en nuestros seres queridos, por todo lo que ha hecho a todo aquel que ha recibido de sanación, aquel que ha recibido de liberación, no de parte de nosotros, sino de parte del Cristo de la gloria, porque Él es el único que liberta, es el único que sana, el único que renueva nuestras vidas, que nos transforma, ¿sí? Vamos a leer en el Salmo 117, para la gloria y honra del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios que todo lo que respire alabe al grande Jehová, alabanza por la misericordia de Jehová. Salmo 117, yo leo su santa y bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén y Amén. Alaba Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya, gloria al Santo de Israel. Hasta aquí su santa y bendita palabra. Le damos gloria, Padre, en esta hora, Señor amado. Hoy con un corazón, Señor, contrito y humillado, Rey de Gloria, Padre. Te decimos, me elegiste, Señor amado. Míranos en esta hora, papito lindo, Rey de Gloria, Padre. Míranos a Espíritu Santo de Dios. Toma el control de nuestras vidas en esta hora, papito lindo. Toma el control de este lugar, oh Dios mío, Señor amado Padre. Comienza a sanar, comienza a libertar las almas que están cautivas, las mentes cautivas, Padre. Que sea el Cristo de la gloria, atunción en esta hora, desparramándose en las vidas, Padre. Aquí, Señor amado Padre, todo aquel que vaya a reproducir el video, Señor amado, dándote la gloria y la alabanza, el tributo a la plenitecía. Dios mío, hoy con un corazón agradecido, humillado, delante de tu presencia, aquí está, Dios mío, papito lindo. Señor amado Padre, bendecido, que en esta hora, yo le digo a usted que hoy adore con nosotros en esta hora, al grande Jehová, al único que merece la plenitecía, la honra y la alabanza en esta hora, ¿sí? Vamos, dígale, me elegiste. Gloria a Jesús. Gloria a quien vive. Me elegiste, me amaste. Acuérdate, amor, a ti me atascos, por aquí estoy. Señor, aquí estoy. Me elegiste, me amaste. Acuérdate, amor, a ti me atascos, por aquí estoy. Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Me elegiste, me amaste. ¿O acuerdas, amor, a ti me atascos? Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco ¿Me abrazabas cuando lo necesitaba? ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco ¿Me abrazabas cuando lo necesitaba? ¿Me elegiste? ¿Me amaste? ¿Recuerdas de amor? ¿A ti me ataste? ¿Señor, aquí estoy? ¿Señor, aquí estoy? ¿No me elegiste? ¿Me elegiste? ¿Me amaste? ¿Recuerdas de amor? ¿A ti me ataste? ¿Señor, aquí estoy? ¿Señor, aquí estoy? ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco ¿Me abrazabas cuando lo necesitaba? ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco ¿Me abrazabas cuando lo necesitaba? ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco ¿Señor, aquí estoy? ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo necesitaba? ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo necesitaba? ¿Por qué me amaste tanto? ¿Señor, aquí estoy? ¿Por qué me amaste tanto? ¿A ti me amaste tanto? Mírame, Señor, aquí estoy Yo no tengo nada que ofrecerte Solo soy un pecador Perdonado por tu amor Así que yo pueda servirte para el mar Mírame, Señor, aquí estoy Yo no tengo nada que ofrecerte Solo soy un pecador Perdonado por tu amor Aunque yo pueda servirte para el amor Mírame, Señor, en tus manos Mírame, Señor, aquí estoy Mírame, Señor, aquí estoy Mírame, Señor, aquí estoy Mírame, Señor, aquí estoy Y da ahora sin poder Me insistirá Oh, oh Señor Oh, mira que te lave en el corazón Mira que te lave en el corazón Oh, 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 oh Tanto Vamos de darle en el dián Una vez en mi amor a mí Vamos, yo te invito tanto Yo no tengo nada Solo siempre en el corazón Siempre tu amor, perdonado por tu amor, a que yo pueda servirte para el dolor. Amor, todo lo que nos llevo en tus manos, unirícame a mí y glorifico Dios. Amor, todo lo que nos llevo en tus manos, unirícame a mí y glorifico Dios. Amor, todo lo que nos llevo en tus manos, unirícame a mí y glorifico Dios. Amor, todo lo que nos llevo en tus manos, unirícame a mí y glorifico Dios. Amor, todo lo que nos llevo en tus manos, unirícame a mí y glorifico Dios. Amor, todo lo que nos llevo en tus manos, unirícame a mí y glorifico Dios. Amor, todo lo que nos llevo en tus manos, unirícame a mí y glorifico Dios. Amor, todo lo que nos llevo en tus manos, unirícame a mí y glorifico Dios. Amor, todo lo que nos llevo en tus manos, unirícame a mí y glorifico Dios. Amor, todo lo que nos llevo en tus manos, unirícame a mí y glorifico Dios. Amor, todo lo que nos llevo en tus manos, unirícame a mí y glorifico Dios. Amor, todo lo que nos llevo en tus manos, unirícame a mí y glorifico Dios. Amor, todo lo que nos llevo en tus manos, unirícame a mí y glorifico Dios. Amor, todo lo que nos llevo en tus manos, unirícame a mí y glorifico Dios. Amor, todo lo que nos llevo en tus manos, unirícame a mí y glorifico Dios. Amor, todo lo que nos llevo en tus manos, unirícame a mí y glorifico Dios. Amor, todo lo que nos llevo en tus manos, unirícame a mí y glorifico Dios. Amor, todo lo que nos llevo en tus manos, unirícame a mí y glorifico Dios. Amor, todo lo que nos llevo en tus manos, unirícame a mí y glorifico Dios. Amor, todo lo que nos llevo en tus manos, unirícame a mí y glorifico Dios. Amor, todo lo que nos llevo en tus manos, unirícame a mí y glorifico Dios. ¡Gracias por ver el video! Ya ha llegado el nombre del poder, ya ha llegado el nombre del poder. Ya ha llegado el nombre del poder, ya ha llegado el nombre del poder. Ya ha llegado el nombre del poder, ya ha llegado el nombre del poder. Ya ha llegado el nombre del poder, ya ha llegado el nombre del poder. Ya ha llegado el nombre del poder, ya ha llegado el nombre del poder. Ya ha llegado el nombre del poder, ya ha llegado el nombre del poder. Ya ha llegado el nombre del poder, ya ha llegado el nombre del poder. Aquí va, confía Él vive, confía Él moría Señor Vamos a ir Un duro ansio Señor Que yo amasaría tu gracia Señor Voy a perder la conductividad delante de ti Voy a cantar y avanzar por ir Lo hago solo para ti Que me importa que me entienda, que me diga Que me diga que soy loco Y yo, lo hago solo para ti Lo hago solo para ti ¡Vamos, arriba! ¡Arriba la esposa, Juana! ¡Vamos, Dios mío! Y que no diría que yo abrazaría tu gracia Señor Y que no diría que yo abrazaría tu gracia Señor Voy a perder la conductividad delante de ti Voy a cantar y avanzar por ir Lo hago solo para ti 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!